Música Gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo, un espacio para divulgar el trabajo de nuestros científicos Y el día de hoy va a ser un programa bellísimo ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los corales Y para eso vamos a platicar con el Dr. Lorenzo Álvarez Filipe Investigador titular de la Unidad Académica de Ecología y Conservación de Arrecifes Coralinos ¡Qué hermoso! El laboratorio, él está en el Laboratorio de Biodiversidad Arrecifal y Conservación La línea de investigación del Dr. Lorenzo es Ecología y Conservación de Arrecifes Coralinos Él es doctor por la Universidad of East de Anglia en el Reino Unido Doctor, gracias por su tiempo y su paciencia Doctor, ¿qué es un sistema arrecifal? Este, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación Este, sistemas arrecifales generalmente de los coralinos Que si quieres ahorita platicamos un poco más Pero también una serie de hábitats costeros como los pastizales marinos Este, e incluso podemos hablar de los manglares y las dunas costeras Todo esto es un sistema en sí unido porque, digamos, las especies se mueven de un lado a otro Los servicios ecosistémicos muchas veces están ligadas entre estos diferentes hábitats Pero en lo particular yo me enfoco a trabajar con arrecifes coralinos Doctor, ahora sí, ¿cuántas especies de coral habitan en el Caribe mexicano? ¿Nos puede dar los ejemplos de estas bellezas, doctor? Sí, mira, el coral es en el Caribe mexicano Tenemos alrededor de, tal vez un poquito menos de 50 especies ¿En serio? ¿50? Menos de 50 Esto, por ejemplo, ponerlo en contexto Si estamos hablando de los corales que hay en Australia O en esto estamos hablando de 400 o 500 especies Entonces, por eso suena poquito para alguien que está más familiarizado con el estudio de los corales Tenemos muchísimos tipos de corales Los corales no son solo, digamos, una forma o un tipo de organismo Tenemos gran cantidad de morfologías De los que parecen como cerebros A algunos que parecen ramas Como los famosos que tal vez mucha gente haya escuchado Los cuernos de alce Tenemos corales que pueden ser montañas Y tenemos muchos corales que son realmente chiquitos Que son no tan conspicuos o visibles para la gente Si podemos imaginarnos es muy parecido a lo que veríamos en un bosque o en una selva Si entramos, vemos una gran cantidad de formas y de organismos No es un paisaje homogéneo Descríbanos algunos de ellos Por ejemplo, descríbanos los que tienen forma de cerebro Los de rama Los de cuernos de alce Descríbanos, doctor, por favor Si, mira, el coral cuerno de alce Tal vez es uno de los más importantes y más famosos que hay en el Mar Caribe No solo en México, en todo el Mar Caribe ¿Por qué son tan importantes? Porque son de los principales constructores de arrecife Son los principales corales Que están sobre todo en áreas someras Construyendo arrecife Morfológicamente son muy bonitos Este... Son... Precisamente se llaman corales cuerno de alce Su nombre científico es Acropora palmata Porque parecen cuernos de alce Este... Entonces imagínate que son estas grandes ramas Que se están como aplanando Este... Y un coral de estos puede llegar a medir hasta Cuatro, cinco metros de diámetro Tres, cuatro metros de alto En los casos, digamos, las colonias más grandes Y entonces imagínate como ver estos cuernos gigantes Que estamos viendo en el fondo del mar Este... Son muy importantes Toda esta... Toda esta tridimensionalidad Que los corales nos están dando O que están dándole al ecosistema Es muy importante Porque imagínate Todo esto puede estar lleno de peces De otros organismos Que estén... Eh... Literalmente viviendo Entre las ramas de estos corales ¡Qué hermoso! Los de cerebro Entonces... Háblenos estos de cerebro Los de cerebro son tal vez Los más fáciles de describir Este... Hay varias especies de estos Este... Tal vez una de las más famosas Se llama Diploria laberintiformis Haciendo honor a un laberinto Este... Pero literalmente Imagínense ver un cerebro Es... Tiene esta... Esta... Estos... Son como canales Bifurcados Este... Y son... En forma de meandros No sé... No sé si ese concepto Quede claro Pero... Pero son... Este... Como subidas y bajadas Es muy parecido Precisamente por eso Se llaman corales cerebro Porque es... Es... Es muy parecido La forma... Digamos redondeada Y el dibujo que tienen Es... Es... Asemeja mucho A lo que sería Un cerebro humano Yo sé que todos son hermosos ¿Cuál otro Nos podría describir Que usted diga Me quedo buceando Y me quedo Viéndolo Y cada vez que lo veo Me asombra Sí, mira De... Te... 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 Casi extinta localmente Por... Por la enfermedad Que tal vez ahora tengamos Oportunidad de platicar Este coral se llama El nombre científico Se llama Dendrógira Cilindrus Este... El nombre comum Le podemos... O se conoce Como El coral Pilar Y básicamente es un... Un coral Que forma estas grandes pilares O estas grandes columnas Es un coral Bastante grande también O puede alcanzar un tamaño muy grande aquí en Puerto Morelos, donde vivo y trabajo, teníamos un coral que tenía alrededor de 5 metros de diámetro, 6 metros de diámetro es un, digamos aquí de tu casa es del tamaño de la sala en donde estoy es un coral grande también forma estas columnas muy vistosas en algunos lados le dicen como que fueran catedrales marinas por estas columnas que se levantan los corales realmente todo lo que te he estado hablando son colonias, porque el organismo la unidad básica o el individuo se llaman pólipos y los pólipos al vivir todos juntos en una colonia forman esta estructura que conocemos generalmente como coral entonces estos pólipos en los corales pilar son muy vistosos porque siempre están afuera parecen como un mechón que está bailando con la corriente o con el ir y venir del agua es un coral muy bonito te digo es una tragedia lo que está pasando con esta especie doctor doctor que le parece si nos vamos a un corte comercial y regresamos las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y verás solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es noticia por teleplay viejos amigos en una nueva señal gracias por seguirnos acompañando en este su programa acceso un espacio para divulgar el trabajo de nuestros científicos y estamos hablando con el doctor Lorenzo Álvarez Phil él tiene como línea de investigación la ecología y conservación de arrecifes coralinos nos estaba platicando de esta belleza doctor ¿cuál es la función ecológica de los arrecifes? este es importantísima sobre todo en el contexto donde estamos donde yo vivo que es el Caribe mexicano este básicamente los arrecifes son las estructuras generadas por los corales los corales están acumulando carbonato de calcio que es básicamente piedra y si lo quieres escuchar de una manera muy sencilla son básicamente como que están pegando ladrillitos poco a poco los corales a lo largo de cientos incluso miles de años van construyendo poco a poco estas barreras o estas casas entonces básicamente son los ingenieros arquitectos de albañiles porque hacen de todo del mar están construyendo la estructura donde viven otras especies donde viven especies de importancia comercial te decía que son de carbonato de calcio bueno el carbonato de calcio es básicamente el arena que tenemos en las en las playas del Caribe mexicano que es el principal atractivo de esta región entonces estos corales estas barreras arrecifales al irse erosionando al irse desgastando poco a poco con lo natural que va pasando corrientes huracanes las mismas presiones que hay en el arrecife van generando arena y entonces uno de los elementos que más nos está aportando a los humanos y a la naturaleza es la generación de arena por ejemplo que hermoso este te mencionaba que son hábitat de cientos o miles de diferentes especies también al generar estas barreras o estas estructuras nos están protegiendo de las costas nos están protegiendo de huracanes y tormentas tropicales a las costas y así podemos seguir hablando tienen desde importancia yo no soy doctor no sé mucho o biólogo molecular pero tienen importancia en los arrecifes encontramos elementos que pudieran servir en medicina tienen un importantísimo valor cultural para el símbolo de Quintana Roo está un caracol rosado que es un habitante de los sistemas arrecifales y tal vez en este lugar del mundo lo más evidente que es es el valor turístico es el gran valor que están aportándole a la economía de México al existir aquí en Quintana Roo por eso se debe de cuidar no hay que tocarlos ni pararse sobre ellos doctor claro o sea yo como biólogo le encuentro muchísimos valores digamos por la riqueza biológica que tienen pero yo entiendo que la sociedad pueda decir bueno es que a mí no me interesa tanto eso pero lo que la sociedad tiene que tener muy claro es que los arrecifes son la base de la economía que tenemos en Quintana Roo y en muchos otros lugares del mundo entonces si nuestro arrecife se degrada si nuestro arrecife se maltrata si desgastamos los arrecifes básicamente estamos perdiendo la fuente o el beneficio que estamos recibiendo de ellos en Quintana Roo recibimos la protección de la costa recibimos las arenas blancas en parte tenemos aguas de azul color azul turquesa por la presencia de estos sistemas arrecifales entonces todos estos beneficios tienen que ver con que el ecosistema arrecifal esté en buen estado en el momento que el ecosistema arrecifal empieza a degradarse empieza a estar en mal estado pues podemos esperar que los beneficios que recibamos también empiezan a bajar doctor se habla del síndrome es una enfermedad producida por un patógeno que es ese síndrome blanco que está lastimando los corales por favor si el síndrome blanco es una enfermedad hablamos de patógeno porque todavía no está 100% clara claro qué organismos la producen en las enfermedades puede haber dos grandes caminos virus o bacterias es muy probable que sea un grupo de bacterias pero no está 100% identificado este en México lo empezamos a detectar en julio de 2018 esta semana se cumplen dos años de que lo vimos que lamentablemente que lamentablemente lo vimos este es una enfermedad sumamente agresiva sumamente contagiosa lo que nos tocó ver era hace dos años precisamente que estábamos buceando en Puerto Morelos era ver cientos o incluso miles de colonias enfermas ¿cómo se ve un coral enfermo? básicamente cuando están sanos se ven de un color relativamente puede ser café verde rojizos este pero cuando se enferman del síndrome blanco se les empieza a ver una banda blanca una mancha blanca esta mancha blanca es básicamente que el tejido se murió y te mencionaba hace rato que el esqueleto de los corales es carbonato de calcio entonces lo que estamos viendo literalmente en la mancha blanca es el esqueleto porque el tejido se murió claro el esqueleto no es como el de nosotros es una piedra pero pero se ve y es algo tan agresivo que yo lo compararía como con una lepra porque a veces se empieza a ver como se le desprende el tejido a los corales y para no hacerte muy muy larga la descripción al contrario doctor que nos los describa para que veamos cuál es la importancia porque si no lo sabemos no se valora una colonia una colonia imagínate un coral cerebro que pueda medir alrededor de unos cincuenta o un metro de diámetro algo algo relativamente grande si se contagia o cuando se infectaron del síndrome blanco podías estar hablando que en dos semanas estaban muertas dos, tres semanas mataba una colonia dos semanas mataba una colonia dos o tres colonias depende de las especies pero las por ejemplo los corales cerebro o el coral el coral pilar que te hablaba hace rato estamos hablando de que pueden ser en máximo dos meses puede llegar a matar una llegó a matar colonias fue algo realmente rápido y nada más déjame el otro punto es mata muy rápido una colonia a un enfermo por decirlo pero también es tan contagioso que puede abarcar grandes áreas rápidamente nosotros en todo el Caribe Mexicano de que lo vimos en julio de 2018 para febrero o marzo estaba prácticamente en todo el Caribe Mexicano menos en en chinchorro en banco chinchorro entonces estamos hablando de que se dispersó esta enfermedad alrededor de 450 kilómetros rapidísimo es una una cuestión sumamente contagiosa nos vamos a corte comercial y regresamos doctor de manera poética el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad Mérida de Yucatán por Teleplay viejos amigos en una nueva señal gracias por acompañarnos en este su programa acceso directo un espacio para divulgar el trabajo de nuestros científicos el día de hoy estamos platicando con el doctor Lorenzo Álvarez Fil quien su línea de investigación es ecología y conservación de arrecifes coralinos y nos está hablando precisamente de este síndrome blanco que está matando a los estos bellos arrecifes coralinos doctor el impacto el impacto que tiene o sea que causa esto esto el síndrome blanco ¿qué tanto el ser humano contribuye a la destrucción de este sistema arrecifal? Sí creo que esa es una pregunta sumamente relevante y muy importante la verdad es que el patógeno las bacterias que causan el síndrome blanco no están muy bien identificadas sin embargo algunos estudios realizados por otros grupos de investigación en Estados Unidos han empezado a identificar que puede haber ciertas bacterias relacionadas a humanos en este agregado de bacterias que está infectando a los corales esta relación generalmente se puede dar por aguas residuales por ejemplo ¿no? Por todo el desperdicio que tiran doctor Sí pero ese es un punto importante puede ser que el origen de la enfermedad de alguna manera tenga que ver con actividad humana no está comprobado no es 100% seguro pero hay cierta evidencia que está apuntando en esa dirección pero eso no es todo tenemos que entender la otra parte la otra parte es que como con el coronavirus o cualquier otra enfermedad cuando una enfermedad le da a un organismo imaginémonos que somos nosotros nosotros necesitamos estar en condiciones óptimas para poder recuperarnos para que nuestro organismo pueda defenderse de la enfermedad si nosotros por el contrario nos da coronavirus ojalá que no haya nadie de los que nos está oyendo pero nos da y nos mandan a un lugar cochino sin ninguna condición de salud sin ninguna condición de limpieza pues lo que va a pasar es que nosotros nos vamos a hacer mucho más vulnerables a la enfermedad porque va a haber muchos otros elementos afectándonos eso es precisamente lo que está pasando en el Caribe Mexicano tenemos esta gran este gran amenaza que fue la enfermedad o que es la enfermedad sin embargo el Caribe Mexicano no estaba limpio digamos y no había ningún otro problema en el Caribe Mexicano ya teníamos muchos otros problemas pasando y muchos de esos problemas tienen que ver directamente con las altas tasas de desarrollo que está experimentando este estado desde desarrollo turístico desarrollo urbano y todo eso de alguna manera se relaciona o hay un vínculo muy interesante que es el acuífero toda la red de ríos subterráneos que tenemos entonces cuando se construyen hoteles se construyen ciudades se construyen residenciales al final de cuentas es una gran cantidad de manera muy sencilla y se está volviendo a inyectar al acuífero como mucha gente sabrá ese acuífero está al final de cuentas el camino es el mar el fin del camino es el mar y entonces toda esa gran cantidad de de contaminantes materia orgánica contaminantes va a ir a dar al arrecife y eso quiere decir que los arrecifes no están en una condición óptima de salud ni en un ambiente óptimo entonces le llega a una enfermedad y el coral ya se sentía mal porque pues estaba en agua que no estaba muy limpia todos estos contaminantes de origen orgánico o inorgánico pueden estar beneficiando a otros elementos por ejemplo las algas necesitan muchos nutrientes los corales no entonces si nosotros estamos fertilizando artificialmente el arrecife lo que vamos a producir es que haya más algas y ahora entonces el coral está un poco incómodo porque hay muchas algas y después se muere el coral las algas lo cubren rápidamente y es un como un ciclo negativo en el que sí un ciclo negativo en el que nos encontramos entonces es sumamente importante la enfermedad es algo muy drástico es algo que vino a cambiar el Caribe mexicano yo diría hablando de esta nueva normalidad también es una nueva normalidad para el Caribe mexicano sin embargo nosotros si queremos ayudar a controlar y a beneficiar y a promover la recuperación de los arrecifes tenemos que detener este aporte de contaminantes y nutrientes y estos impactos relacionados al desarrollo costero que tenemos en la región con esto no quiero decir que no se pueda llevar un tipo de desarrollo que no se pueda llevar una actividad económica pero tiene que ser diferente a la que tenemos porque si no nos estamos como se dice popularmente matando a la hueva a la gallina de los huevos de oro y pues y hasta por seguridad nacional porque es importante tener unos arrecifes en buenas condiciones por seguridad nacional doctor claro claro o sea los arrecifes nos proveen alimento nos proveen protección de las costas nos proveen en la arena blanca en Quintana Roo la economía del turismo es altísima es un es un un porcentaje de dos cifras del producto interno bruto este nacional entonces todo eso tiene que ver de alguna manera vinculado a la salud de los arrecifes en en Quintana Roo eh vive y la península yucatán en gran parte viven de eh los recursos naturales y del beneficio y uso de los recursos naturales entonces este tenemos que estar muy claros en eso si nosotros este afectamos lo que nos está dando de comer pues en el futuro no vamos a comer tan bien y también eh doctor eh se supone que eh el hecho de que vengan eh grandes embarcaciones pueden traer enfermedades eh sí el una de las hipótesis de cómo o teorías de cómo llegó el síndrome blanco por ejemplo es en el agua de lastre de los barcos de los cruceros o de los barcos de carga por ejemplo aquí en Puerto Morelos tenemos un un puerto por eso se llama Puerto Morelos que vienen este barcos de otros países de Estados Unidos mayormente entonces una de las teorías es de que cuando los barcos para navegar tienen que agarrar agua del puerto donde están por ejemplo en este caso imaginémonos Miami agarran agua y con esa agua se la traen navegando para dar flotabilidad o flotabilidad negativa al barco y cuando llegan aquí liberan esa agua y esa agua puede estar trayendo este contaminantes otra fuente que en teoría eso no pasa pero pero se piensa que puede ser otra fuente es las descargas de agua residuos de los de los cruceros los 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 cruceros traen una gran cantidad de de personas que van al baño y esa toda esa agua en teoría tiene que ser procesada y depositada de alguna manera muy 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 meticulosa en aquí yo no tengo evidencia ni he sabido de eso pero en otros lados del mundo si ha habido reportes de que los cruceros se les encuentra infragante y libre soltando en alta mar las 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 setinas del barco son algunas de estas fuentes hay muchísimas fuentes de estrés el cambio climático para los arrecifes es muy importante también el incremento en la temperatura es uno de los factores que más está propiciando también la debilitamiento y la mortalidad de corales doctor gracias por regalarnos sus conocimientos y de verdad gracias por esta entrevista que tanto nos ayuda a conservar la naturaleza no a ustedes muchísimas gracias por la oportunidad y aquí estamos para servirles gracias doctor gracias a todos